Satatatatatatat!! La ha sacado de 3 minutos Ahora todo cambio Vamos a reaccionar a la nueva canción de Quevedo con Bizarrap Se viene de las especiativas eh Yo mis especiativas Creo que va a ser rapida la aaaaaa Me esta gustando la base eh Va roper, va a romper Yo me siento que va a romper Vale Pero es diferente lo que suele hacer Bizarrap no? O sea no es, no es tipica dura de Ahora poner algo mal Si queréis ver nuestra reacción completa A la canción de Bizarrap con Quevedo Ir a mi último vídeo de Youtube Y ahí lo podrás ver completo